Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el futuro piloto oficial de Scudera Ferrari, o sea el británico Lewis Hamilton está emocionado con el paso adelante de Scudera Ferrari antes de unirse para la siguiente temporada 2025 que ya está a la vuelta a la esquina y bueno, como sabemos el piloto británico heptacampeón mundial destaca el rendimiento de Scudera Ferrari esta temporada y espera con optimismo su incorporación en el conjunto con cuartel central domicilio de Maranello y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Lewis Hamilton enfrenta la recta final de temporada con dificultades en el equipo Mercedes mientras ya tiene en su mente su paso Scudera Ferrari dentro de pocos meses y bueno, una reciente entrevista había expresado su admiración y optimismo por la notable evolución del conjunto rojo en esta actual temporada y bueno, cabe mencionar que desde la introducción de las recientes regulaciones técnicas en 2022 la flecha de plata fueron enfrentando dificultades siendo Hamilton el que más complicaciones mostró y bueno, aunque esta temporada el conjunto domiciliado en Bracley logró ganar competencia vieron algunos equipos como McLaren y Ferrari siguiendo dando paso adelante al contrario que Mercedes Benz que parece haberse estancado y bueno como sabemos el piloto británico Septuple Campeón Mundial comentó a los medios acerca de que si se sentía alentado por el avance de su siguiente conjunto y bueno, por supuesto a lo largo del año en principio ya sabes si miras a lugares como China eso recoge el medio Resi News 365 y bueno como sabemos el piloto inglés Septuple Campeón Mundial destacó su interés en observar el progreso de sus futuros contrincantes y bueno, ha sido increíble ver el ascenso de McLaren y luego el de Ferrari en las últimas carreras ver su progreso y simplemente tratar de estar atento al auto de todos y lo que están cambiando y lo que están agregando bueno, como sabemos el Septuple Campeón Mundial también reveló que en su búsqueda por mejorar día a día utiliza imágenes de otro monoplaza para identificar áreas de mejora para sus últimas competencias con el conjunto con cuartel central domicilado en Bracley y su futura junto con el conjunto domicilado en Maranelo y bueno, todos vemos el video, todos los pilotos, todos miramos las vueltas a bordo y siempre estamos tratando de ver dónde podemos llegar y hay algunos coches que simplemente reaccionan de forma diferente, mejor o peor en determinadas áreas estás tratando de descubrir cómo puedes encontrar eso dentro de tu equilibrio o lograr que el equipo desarrolle el coche en esa dirección eso seguro para añadir y bueno, con tres competencias restantes para este año Lewis Hamilton buscará cerrar su etapa de forma memorable antes de embarcarse en un escuera Ferrari conjunto que parece haber encontrado un monoplaza con el que ganar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!